Ritmos fáciles para aprender a tocar en la guitarra. Tango. Hago el primero fuerte y el resto los apago. Vals, bajo, acorde, acorde. Pasillo, que es bajo, bajo, acorde. Bambuco, que es apago, acorde, bajo, acorde, bajo, acorde. Podemos hacer también samba, baja, sube. Luego volvemos a hacer un rasgueo. Luego hacemos un aplatillado. Y luego podemos hacer otro pequeño rasgueo aquí con el pulgar. Podemos hacer... Efecto. Todos estos ritmos latinoamericanos los tenemos en nuestro curso gratuito. Inscríbete ya.